En una de mis teorías más populares sobre Coraline y la puerta secreta, yo postulo que en realidad Coraline no salió del otro mundo, debido a que el gato y la abuela de Wybie lo habían planeado e hicieron un intercambio. Esto se llevó a cabo para que la abuela se deshiciera de la bruja y recuperara el alma de su hermana y la de los demás niños, mientras que el gato hizo esto para convertir a Coraline en su nueva víctima, en la nueva Veldam, porque ella y la otra madre son almas gemelas. Ya hice un video donde muestro que el gato es el verdadero villano oculto en la película, el núcleo de toda esa teoría tan compleja que armé se centra en que el gato fue un humano y el otro mundo en realidad es un plano astral de su alma, el gato es más viejo que la Veldam. El humano que alguna vez fue este gato es este pequeño de ojos azules, pero te preguntarás, ¿por qué o yo cómo sé que el gato es este niño de ojos azules? De mi parte sé que puede sonar una teoría inventada sin pruebas que lo avalen, pero divina, si tengo esas pruebas y te voy a demostrar en este video que el gato fue este niño, lo que verás a continuación es una teoría hecha por mí, y para que entiendas a la perfección toda esta explicación, te invito a ver el video completo. Antes de proseguir con la teoría, quiero aclarar que The Theorizer como The Fangirl también han realizado teorías sobre Coraline, ya han plasmado en sus videos que este niño azul podría ser el hijo de la Veldam o quizás el gato que sea el bisabuelo de Wybie. Hasta The The Theorizer ha postulado que podrían existir dos gatos en la película, en cambio en mi teoría yo establezco en definitiva que el gato es este niño de ojos azules y su alma es el otro mundo. El propósito de este video es para rellenar un hueco muy importante en mi teoría, por ende es necesario hacerlo. Ahora que tengo tu atención, te invito a que te suscribas a mi canal, así me apoyas a que siga haciendo teorías de tus películas favoritas. Sé que esta pintura en la película solo sirve para demostrarnos entre lo aburrido del mundo real y lo mejor del otro mundo para nuestra protagonista, sin embargo los detalles en una película stop motion siempre tienen una razón y son tan implícitos para el espectador, así que este cuadro sí tiene una razón algo inquietante. Presta atención que estos datos que demuestro son canon por parte de la adaptación del filme y la compañía de Laika. El primer dato observable es que el niño tiene ojos azules, por esto es fácil deducir por qué es el gato, debido al color de sus ojos que ambos comparten. Adicionalmente también te confirmo que en primera instancia este niño de ojos azules no es el niño antiguo, ya que en su fisonomía y vestimenta no son iguales. Un dato para confirmar qué tan viejo es el palacio rosa es lo que le dice el papá de Coraline a su hija, dándonos el dato que la casa tiene más de 100 años, no olvides esto. Observemos de nuevo la pintura, sabemos que el palacio rosa tiene más de 100 años, ahora por la vestimenta del niño coincide perfectamente con la de otro de la misma compañía de animación de Laika que transcurre en otro lugar. En mi teoría de cómo podría conectarse el cadáver de la novia con Coraline, en los comentarios alguien destacó que el niño de ojos azules y el niño muerto del cadáver de la novia coincide su vestimenta, adivina qué, esto se debe a que ambos son de aquella época. Ya sabemos que en el cadáver de la novia transcurre en Europa, ambientada en la época victoriana en Inglaterra en el siglo XIX, por lo tanto es fácil deducir que en ese entonces existían colonias al otro lado del mundo en Estados Unidos, razón que por los mismos años se usara esta vestimenta para los niños. Otro dato que nos puede confirmar que el niño de ojos azules es del siglo XVIII es el helado que tiene, por si no lo sabías en este mismo siglo fue cuando se introdujo el helado a Europa y América, existe evidencia desde 1686 que ya se producía helado, por lo tanto, ya está confirmado con esto que sabemos que el palacio rosa tiene más de 100 años y el niño de ojos azules es del siglo XVIII. La película que es canon con Coraline y también nos confirma mi punto en el que el gato es el niño de ojos azules es en Paranorman, dicho filme también es de Laika, aquí se toman los mismos temas de brujería y lugares malditos. Se nos retrata el caso de Aggie, que fue juzgada y asesinada por actos de brujería, cuando ella solamente podía ver gente muerta como Norman. Aquí confirmamos nuevamente la vestimenta de los niños de la época entre el siglo XVIII y XIX. Además aquí, sabemos que Aggie al no descansar en paz pondría una maldición en el pueblo. Confirmamos que ella se resguarda en un otro mundo, creado a partir de su alma. También aquí sabemos que solo aquellas personas que pueden ver gente muerta estando en vida, una vez cuando mueren pueden crear otro mundo a partir de su esencia astral, o a menos que decidan descansar en paz. El gato estando en vida fue este niño azul, él junto con su familia fueron los primeros habitantes de aquella colonia asentada en Ashland, tenían los mismos poderes de poder ver gente muerta, fue igual de juzgado como Aggie por los crímenes de brujería, y en aquel entonces fue sentenciado a morir. En la película de Paranorman, además sí confirmamos que aquellos juzgados y asesinados por crímenes de brujería eran enterrados en cualquier lugar, debido a que no eran considerados como personas. El niño azul fue enterrado cerca del pozo antiguo, Aggie fue enterrada cerca de un árbol, y yo pude deducir que el gato fue enterrado cerca de este pozo, debido a que también hay un árbol talado justamente al lado de este sitio, si a Aggie la enterraron cerca de un árbol, también es probable que lo hayan hecho con el niño azul. Curiosamente es donde Coraline y el gato se miran por primera vez, si observas, el gato está encima de un árbol talado, donde probablemente sea su tumba. Como ya lo dije, el gato siempre esperó su llegada al palacio por parte de Coraline, que emoción para el gato sería ver llegar, a su nueva víctima con sus propios ojos. El pozo se convertiría en la entrada original al otro mundo, y a partir de su alma corrompida se resguardaría en ese otro lugar, pero necesitaría de una víctima para poder entrar y salir cuantas veces quisiera, mientras su víctima la tendría atrapada guardándole su lugar. Así sería cuando el gato persuadió y atrapó a la Veldam cuando era humana era idéntica físicamente a Coraline. Francamente no sabemos cómo la encerró, pero lo hizo. El que la otra madre no tenga ojos se debe a que su alma le pertenece al gato. Lo mejor que pudo haber hecho la bruja fue secuestrar niños para mantener su alma ya que a la par siempre era consumida por este gato. Misma razón por la que la bruja lo denomina como una plaga. El niño adoptó la forma de un gato porque los gatos en algunos textos oscuros se señalan que estos felinos son los únicos que pueden atravesar diferentes planos astrales, así que el niño adoptó esta forma para salir y entrar cuantas veces quisiera a su otro mundo. Con todo esto explicado sabemos con certeza que el gato fue el niño de ojos azules. Solamente quedan responder dos preguntas importantes. ¿Por qué el gato tiene una voz adulta y no de niño? Esto se debe a que su alma fue corrompida y al adoptar la forma de un ser no humano, su voz también fue cambiando con el tiempo. Teniendo tantos siglos su alma ya no sería pura. Al contrario, sería como la de un demonio. Y finalmente, ¿por qué hay una pintura del gato cuando era niño tirando un helado? Esto se debe a que en esa época siempre retrataban a los niños en sus peores momentos. Además que a los que siempre retrataban con respeto, era la gente adulta. A los niños solo los mostraban en sus momentos más grises. La razón por la que quedó ese retrato del niño en el Palacio Rosa hasta la fecha, es que tiene una historia y el pozo también. Hasta la misma Coraline al mudarse ahí, lo único que sabía del sitio era lo del pozo antiguo, sin haber vivido ahí nunca en su vida. Así es, con todo esto ahora ya sabes por qué digo y confirmo que el gato fue el niño de ojos azules. ¿Tú qué opinas de mi teoría? ¿Tú sí crees que el gato fue este pequeño azul? No olvides dejar todas tus dudas y observaciones acá abajo en los comentarios. Antes de despedirme, le mando un afectuoso saludo a los miembros de mi canal. Si deseas convertirte en miembro, tu nombre siempre aparecerá al final de mis vídeos. Te agradecería mucho si te suscribes ya que me apoyas a que sigas haciendo teorías. No olvides activar las notificaciones para que recibas más teorías. Ahora sin más que decir, muchas gracias por ver este vídeo. Le mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Bigudión. Nos vemos en una próxima teoría. ¡Gracias!